Amada diosa, guía mis pasos. ¡Ah! Maestro, ¿has venido a rezar? Ya veo, yo también he venido por lo mismo. No, bueno, nada en concreto. Solo quería mostrarle mi agradecimiento por su protección. Pero bueno, ya me tengo que ir. Ah, de acuerdo. Lo siento, es que realmente no sé qué decir. No se me da bien hablar con los demás. Antes de venir aquí, apenas trataba con nadie. No sé, no es por nada en particular. Es solo que no se me da bien. Soy así y ya está. No, no tienes por qué disculparte. En absoluto. Lo siento, me sabe mal que te preocupes por mí. Pero lo mejor que puedes hacer es ignorarme. No sé. 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 Gracias por ver el video.